El evento surgió por beneficio a una amigo de nosotros que está pasando por un mal momento y también este evento sirvió para probar las medidas del COVID con un campeonato, que estamos sanciando el terreno del COVID, lo atrevimos a hacer un campeonato con COVID, así que vimos que salió bien este y ahora se viene el campeonato bomba. Es importante que este tipo de eventos se haya desarrollado, primero porque entendiendo que estamos en una etapa que es de pandemia, de hoy día nosotros vemos y revisamos lo que hicieron ellos durante toda esta tarde, se cumplieron los protocolos, estuvieron súper tranquilos, buen distanciamiento, se llevó a cabo en el fondo como está estipulado y eso da a entender que efectivamente actividades como esta se pueden llevar a cabo y ojalá que así como ellos, otras organizaciones deportivas también tengan esta iniciativa para poder desarrollar más eventos en nuestra comuna. Nosotros toda la exposición ha sido siempre una constante durante este tiempo que hemos estado nosotros como corporación municipal y como administración de poder incentivar el tema deportivo con nuestra comuna, así que toda iniciativa, bienvenida sea y nosotros vamos a estar apoyándolo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!